¿Qué tal amigos? De Última Hora Ecuador nos encontramos en una de las gasolineras de la avenida Juan Tan Camarengo donde desde hoy la gasolina Super y la Eco Plus bajan nuevamente sus precios desde este 12 de octubre hasta el 11 de noviembre. La gasolina Super va a tener un precio de 4,27 el galón de acuerdo con el precio sugerido de Petro Ecuador. Se trata del tercer mes de caída consecutiva del precio. En julio el precio estaba en 5,20, en agosto bajó a 5,13 centavos para luego colocarse en el periodo de septiembre a octubre en 4,68 centavos. Así desde julio pasado hasta ahora el precio de la Super ha bajado unos 93 centavos de dólares. Así mismo la Eco Plus de 89 octanos que actualmente se comercializa en tres provincias del país a través de un plan piloto. Esta también registra una caída, pasa de 3,67 a 3,69 centavos. Vamos a intentar hablar con uno de los conductores para ver qué le opina acerca de este precio que ha bajado la gasolina. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Ayúdeme rapidito. ¿Qué opina usted sobre el precio de la gasolina de la Super y la Eco Plus que ha bajado y que las otras se mantienen congeladas? La verdad que está mal eso, oiga, porque debe ser totalmente bajar todas para poder que quede algo para el chofer, para el taxista. Más para el taxista porque los otros tienen mucha plata. ¿Usted creería que igual ellos deberían bajar el precio a la gasolina y no exactamente solamente a la Super y a la Eco Plus? No, pues todas, totalmente a todas le estoy diciendo, a todas, a todas las gasolineras. O sea, a todas las gasolinas podemos decir, las tres clases de gasolineras, bajar el precio. No puede ser alguna y la demás. Muchísimas gracias. Igual vamos a ver si conversamos con alguien más para que nos comente acerca de, nos dé su opinión. Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Ayúdeme un momentito. ¿Qué opina usted sobre que ha reducido ahora el precio de la gasolina? Ah, es muy bueno para todos los que tenemos vehículos. Reducir el valor mensualmente es excelente, más que todo para la economía del ciudadano. ¿Creería que está bien entonces? Sí, está bien que vaya así bajando mensualmente, si es que es posible, según también cómo depende de la situación que hay en Rusia y en Ucrania. Claro. Claro, correcto. Muchas gracias. Ok. Bueno, estas fueron las opiniones que los ciudadanos nos han mencionado. Cabe igual recalcar que Petro Ecuador confirmó que la gasolina extra y la Eco País de 85 octanos y el diesel premium se comercializan con precios congelados. De 2,70 la gasolina y de 1,75 el diésel. Esto es lo que nosotros podemos informarles desde la avenida Juantan Camarén.